Yo, Santi, yeah, oh, 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 hey, oh Ey yo, ey yo, a toda esa vaina de la fama yo le huyo Pero me dan el crédito, dinero, tranquila mami Que lo mío es tuyo, ey yo, ey yo Desde hace rato estoy rompiendo en el estudio Los palos tan ineritos, dinero, oh, oh Tranquila mami, que lo mío es tuyo Lleve en los de cien, chillin' con Malay Ya compré una casa pa' las dos en Key Biscayne Y tú me tienes embobado, estoy fuera del mercado Ya cuéntate cantao, porque yo te adoro Si yo te adoro Nos fuimos pa' la luna miel y conseguimos una de oro Yo te adoro, si yo te adoro Cuando nos ven llegando gritan Otra gira, otro beño Otra vez soldado, yo soy tu soldado Otra gira, otro beño Cuando nos ven llegando gritan Ey yo, ey yo A toda esa vaina de la fama yo le huyo Pero me dan el crédito, dinero Tranquila mami, que lo mío es tuyo Ey yo, ey yo Desde hace rato estoy rompiendo en el estudio Los palos tan ineritos, dinero, oh, oh Tranquila mami, que lo mío es tuyo Otra gira, otro beño Otra gira, otro beño Otra vez soldado, yo soy tu soldado Otra gira, otro beño Cuando nos ven llegando gritan Ey yo, ey yo A toda esa vaina de la fama yo le huyo Pero me dan el crédito, dinero Tranquila mami, que lo mío es tuyo Ey yo, ey yo Desde hace rato estoy rompiendo en el estudio Los palos tan ineritos, dinero, oh, oh Tranquila mami, que lo mío es tuyo Tuyo, 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 tuyo Estuyo, tuyo, tuyo Sandi, sandi